¡Suscríbete al canal! 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 Si no se podía construir, ¿para qué me dice que sí, tío? ¿En qué sentido tiene? Porque no sabe hacer que no. Está vuelto a pasar, la verdad. No, lo estoy quitando. Ay, pues esto no lo puedo poner aquí. ¿Qué es tu culo? ¿Qué es tu culo? De aquí me niego también. Lo voy a poner por ahí. Ya sé, ya sé por qué no trabajan. ¿Por qué? Porque está en la mesa del revés. Porque está en la mesa del revés. Si te das cuenta, los mandos están atrás. No, no. No, no. No, no. Acabo de empezar a trabajar. Me piden menos granito. La mansión de piedra que la casa de madera. ¿Lo puedes creer? Sí. ¿Por qué? Porque en la puta casa de madera el techo es todo de piedra. Y la mansión de piedra es todo de piedra. Sí, pero son menos paredes. ¿Sabes? Ajá. 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 Bueno, pues. Pues voy a construir la mansión, tío. Porque va a faltar granito. Mira cómo chambea. Mira cómo se pone a chambe... Me acaba de hacer tremendo bait. Se ha ido a la mesa y en cuanto ha llegado a la mesa se ha dado media vuelta. Me ha dolido, eh. Mira qué objeto ahí en medio. ¡Quítate pollo a los cojones! Puto pollo. ¿Y atrás? Voy y lo mato. No. A ver si te hace ilusión. ¿Dónde está el pollo? Vea. ¿Puedo ir al campo? No. Necesito una escalerita. Voy a por nudo, Raiz. Ok. ¿No? No. No. Así. Vale. No, cara. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No mames, le he puesto mal. Normal, que cabierla. Eh. Tengo un huevo. ¿Tiene un huevo? Pues me lo como. Yo conozco a mucha gente. Yo a dos personas que opero también tenían un huevo. Chale. Hablando de... Voy a contestar al huevo. ¿Ya no has contestado al huevo? No, wey. Me lo acabas de recordar. Si. Que tengo mala memoria, ¿vale? Ah, por... nudo a raíz. Sí, encuentra granito por el camino. Eh... no queda. Eh... Es que estoy en business. Es que... ¿Cómo? No. 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 y bien y 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 todavía no lo sé y 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